Canal 6 TV Los encharcamientos sobre la avenida Puebla en el municipio de Los Reyes La Paz con dirección a la Ciudad de México dificultan el paso de peatones que transitan por esa zona para incorporarse a la avenida Ciervo de la Nación o bien para llegar al metro Santa Marta. Transeúntes comentan que esta importante avenida tiene varios años sin recibir el mantenimiento adecuado y oportuno de las autoridades municipales. Luego los carros es donde intentan subir a las banquetas con lo mismo de los bikes. ¡Gracias! ¡Gracias!